En Noticias de Adelino, festejamos mil suscriptores y con motivo de este logro histórico sorteamos una de las 5 de las primeras comanditas Comenten este post y esperen el viernes a las 14 y 30 en Noticias de Adelino para que te puedas ganar una de las 5 fantásticas remeras con motivos de Noticias de Adelino Éxitos y bendiciones y mucha suerte a todos